Rose Hart, una deslumbrante modelo y estrella de las redes sociales del Reino Unido, ha capturado la atención de millones con su belleza impresionante y su contenido cautivador. Con una carrera en ascenso que abarca Instagram, TikTok y plataformas VIP, Rose ha establecido una marca personal que resalta su encanto y su capacidad para atraer y fascinar a su audiencia. Nacida en el Reino Unido, Rose Hart comenzó su carrera en el modelaje y las redes sociales con un impacto notable. Desde que lanzó su cuenta de Instagram en marzo de 2022, ha ganado una impresionante cantidad de seguidores, acumulando más de 758 mil seguidores gracias a su contenido de modelaje que destaca por su sensualidad y elegancia. Uno de sus Reels más populares, titulado Too Much, ha recibido más de 13 millones de visualizaciones, consolidando su estatus como una figura influyente en el mundo digital. Además de su éxito en Instagram, Rose también ha capturado el interés de sus seguidores en TikTok, donde su cuenta supera los 452 mil seguidores. Su habilidad para crear contenido atractivo y relevante en ambas plataformas ha sido clave para su crecimiento y popularidad. Rose se unió a Twitter en abril de 2022, donde ha acumulado más de 400 mil seguidores, ampliando aún más su presencia en las redes sociales. Con una presencia cautivadora, Rose Hart no solo destaca por su belleza, sino también por su capacidad para conectar con su audiencia. Residiendo en el sur del Reino Unido, en una zona rural donde el sol raramente brilla, Rose está considerando la posibilidad de vivir en el extranjero durante un año, lo que promete añadir una nueva dimensión a su vida y carrera. ¿Cuántos puntos le pones a Rose, del 1 al 10? Y ahora, si te gustó este video, regálame un buen like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Gracias.